¿Qué es el espía Juan Domingo Perón? También el periodista y escritor Adrián Piñatelli, pero si me permiten voy a empezar con el prólogo, voy a leer dos parrafitos del prólogo que escribió el periodista y escritor Hugo Gambini, alguien a quien yo admiro profundamente, dice, escribir en la Argentina sobre Perón no es tarea fácil, sobre todo cuando ya se ha difundido la idea de que fue un buen gobernante y sus defectos son apenas algunos pecadillos que se le pueden perdonar a un gran presidente. Sin embargo, quienes vivieron bajo sus gobiernos y militaron en la oposición no piensan lo mismo. Por eso es bueno recurrir a los hechos históricos y contarlos tal como fueron. Uno de los que estuvo en la oposición y no lo vivió igual es justamente Hugo Gambini. Y dice, así termina el prólogo, los antecedentes de Perón no son tan honorables como suponen quienes siguen adorando su habilidad política seducidos por el carisma personal. Felizmente, Piñatelli no cayó en esa emboscada que atrapó a gran parte de los argentinos. Adrián, qué prólogo. Es así, vos sentís que no caíste en esa emboscada. ¿Cómo fue que quisiste investigar esta etapa en la vida de Perón como espía? Bueno, primero gracias por invitarme. A mí lo que me interesa siempre es investigar sobre temas o sobre hechos que no están debidamente investigados, valga la redundancia. Y por eso todo lo que es la prehistoria de Perón, o sea, el Perón antes de ser presidente, hay muchos aspectos que no fueron debidamente, a mi entender, desarrollados. Y justo saltó este tema de la actividad de Perón como agregado militar en Chile, entre el año 1936 y 1938, donde armó una pequeña red de espionaje que fue rápidamente descubierta. ¿Cómo fue ese episodio? Y sobre todo, ¿cómo llegaste a investigar algo que estaba mencionado, dos o tres líneas siempre en mucha cantidad de libros, pero que realmente no había sido, bueno, no se habían contado los detalles de algo que realmente puso en peligro las relaciones entre Chile y Argentina? Claro, como vos bien decís, no había sido descubierta y yo la verdad que tuve bastante suerte porque el libro está basado en la documentación. La suerte es para los que trabajan, Adrián. No, está bien, sí, suerte y perseverancia, pero el tema es que la investigación, este libro está basado en la causa judicial de los chilenos, de la justicia chilena. Una causa que por años se suponía desaparecía de un incendio, en una inundación, al comienzo no aparecía, hasta que bueno, después de bregar y bregar, apareció. Y también hablaste con algunos de su familia, con algunos de los hijos, digamos, de algunos personajes secundarios que estuvieron, digamos, que fueron partícipes de ese episodio. Tal cual, si querés te les cuento muy sucintamente el tema. A Perón le ordenan conseguir el documento militar chileno secreto más importante que es el plan de ataque a la Argentina. ¿Cómo lo tiene cualquier país ante una posible, una hipotética guerra? Perón se vale entonces de un exmilitar chileno, a quien le pregunta si está de acuerdo en participar de esta operación. Este exmilitar, como necesitaba dinero, le dijo que sí, pero como no tenía contactos con el ejército chileno, este hombre se vale de su amistad con un teniente que estaba en actividad. Este teniente en actividad simula querer participar del negocio, pero paralelamente lo informa al jefe del ejército chileno. ¿Eso se desarrolla todo en Santiago? Todo en Santiago, todo en Santiago mediados de 1937. ¿Y entonces qué pasa? Entonces el jefe del ejército chileno, en lugar de denunciar a los conspiradores, deja ser, para ver el alcance de esta red. Arman documentos militares, los que buscaba Perón, le arman unos documentos especiales para él, eran documentos viejos, falsificados, negocian el dinero. Claro, era una operación paga. Era una operación que estaba avaluada en 77 mil pesos chilenos. Un capitán chileno cobraba 200 pesos mensuales. Para que ustedes tengan la magnitud. Era mucho dinero. Era mucho dinero. ¿De cuánto le interesaba a la Argentina esa información? Ahora, lo embroman a Perón. Claro, Perón entra. Siempre confiado en este exmilitar, Leopoldo Añez Añez se llamaba, de que seguía este exmilitar, lo mantenía al tanto a Perón de sus reuniones, las idas y vueltas, estaba todo bien. Ahora ocurre que a Perón, en enero del 38, lo llaman de vuelta a Buenos Aires y lo reemplaza el mayor Eduardo Lonardi, que 17 años después lo derrocaría. Lonardi venía con una excelente foja de servicios, del alma de artillería, pero de la inteligencia militar poco y nada conocía. Ah, incluso vos contás, o sea, la cantidad de documentos, digamos, como para enseñarle, digamos, manuales, para ser espía, que Perón le deja a Lonardi, ¿no? Claro, porque Perón y Lonardi comparten todo febrero, en Santiago de Chile, ambos matrimonios, y donde Perón lo pone al tanto bien de la operación. Ahora, claro, muchos peronistas no van a estar contentos, porque muestran a un Perón fracasado en su intento de ser espía, porque es descubierto y además engañado por la inteligencia chilena. Claro, pero muchos adornan lo que vos bien decís, Ferino, diciendo que Perón no había tenido nada que ver, que el culpable fue Lonardi. Porque, ¿qué fue lo que pasa después? Perón le dice, vos solamente tenés que abrir las manos y dejar que las brevas caigan, textuales palabras, según la vida de Lonardi. Ya está todo armado. Lonardi no le cierra algunos detalles de la operación y pide órdenes a Buenos Aires. En Buenos Aires le dicen, continúa la operación. Y entonces el tema era que había que fotografiar los documentos, registrarlos fotográficamente y devolverlos a su lugar de origen, para que nadie notara el faltante. Y este aquí que cuando están en un departamento del centro, en un departamento de un fotógrafo argentino, Alejandro Arseno, tomando las fotografías, junto con el resto de los conspiradores, entra la policía de investigaciones de Chile y detiene a todo el mundo. A Lonardi inclusive aún violando su inmunidad diplomática porque era agregado militar. Es apasionante el caso. Y lo apasionante es que aún teniendo esa inmunidad diplomática, Lonardi declara ante el juez militar. Y en la primera frase de la declaración que yo reproduzco en el libro dice, por órdenes del señor Perón, realicé esta operación. Ya al comienzo de la operación, Lonardi lo involucra a Perón. Lo manda preso de una. Después de esa declaración, Lonardi es deportado. Fue una vergüenza muy grande para Lonardi. Hacía un mes que había asumido como agregado militar y era echado del país. Tuvo una úlcera estomacal, bajó 20 kilos de peso. Para Lonardi fue un disgusto muy grande. Para el país también fue una vergüenza. Claro, pero acá lo taparon, lo taparon muy rápidamente. Claro, porque ahí ya estamos en qué año. Estamos en el año 38. La operación fue el 2 de abril de 1938. ¿Gobernaba Ortiz? Gobernaba Agustín. No, Justo. Ah, Justo. Agustín Pejusto. Ah, Agustín Pejusto. No, ya estaba Ortiz. ¿Y Perón? Empezó con Justo y gobernaba, tenés razón, gobernaba Ortiz. ¿Y Perón? ¿Estaba acá? Perón ya estaba acá manejando la operación de acá porque Perón fue el encargado de enviarle el dinero a Lonardi. Y de comunicarse con este exmilitar chileno con el que había contactado en forma primigenia. Hay cartas donde yo las reproduzco ahí en el libro. Y Perón dice, Lonardi no siguió las instrucciones que yo le di. ¿Y después cómo fue recreado esto por el relato peronista, digamos, cuando el peronismo toma el poder y demás? Bueno, fue culpa de Lonardi. Perón nunca fue espía, Perón nunca organizó nada. Fue algo de Lonardi. Y cuando uno ahonda un poco más, historiadores peronistas dicen, bueno, en todo agregado militar hay acciones así de espionaje. Porque un agregado militar es un virtual espía y medio como lo que lo justifican. Pero el culpable fue Lonardi. Lo ponen como el culpable. Una de las cosas, digamos, de los aspectos, además de la investigación en sí misma que hace Adrián Piñatelli, uno de los aspectos que me resultan tremendamente atractivos de este libro, es justamente que dice lo que normalmente se quiere ocultar dentro del peronismo y es que Perón era un oficial de inteligencia. No había todavía tal vez una oficina de inteligencia, pero había un departamento, no sé cómo decirle, que incluso tenía un jefe que lo... Sí, era todo muy precario. Entonces se llamaba servicios de informaciones. Era una docena de personas que trabajaban en el Estado Mayor General del Ejército, que en ese entonces estaba en la calle Paso al 500, en la terraza, trabajaban, tenían un pequeño aparato para descifrar los mensajes cifrados de las embajadas. Era todo muy sui generis, era poquita gente, pero muy capaz. Estaba el Teniente Coronel Udri a cargo de eso. Pero recién en la década del 40 empezó el servicio de inteligencia más orgánicamente. Y después con Perón. Y después con Perón, claro. Y se ha desarrollado mucho porque incluso cuando Perón, y vos aquí también lo contás, cuando él va a Europa, no es lo que desarrollás. Desarrollás el caso chileno, lo que sucedió en Chile, pero sí explicas que cuando él va a Europa, también va a cumplir tareas de inteligencia, cuando va de agregado militar a Europa. Y yo te quiero contar, no sé si lo dije en algún momento, te lo comenté en algún momento, que yo una vez expongo esto en una reunión de peronistas, y incluso un ex militar se enojó muchísimo conmigo, diciendo que era una barbaridad, que yo estaba diciendo que Perón había sido un oficial de inteligencia. Y le dije, no, o sea, lo he hablado con muchas fuentes. Vos aquí además ponés incluso hasta el jefe de esa oficina, que tenía una sede, era precario, pero ya empezaba y él formaba parte. No, no, seguro, aparte yo en el libro ya trato de desarrollar la hipótesis de que Perón evidentemente era un oficial de inteligencia ya desde las misiones que cumplió en una excursión delimitadora de límites, delimitadora de límites ahí en el año 31, en la frontera norte con Argentina. Después él tuvo un papel importante como ayudante del ministro de guerra, el general Rodríguez. Manuel Rodríguez. Vos contás bien el caso de Bolivia, porque él incluso busca ahí provocar un conflicto, digamos, con Bolivia. Claro, Perón siendo capitán fue ayudante del ministro de guerra, Manuel Rodríguez, justo en la época que acá estaba por estallar la guerra entre Bolivia y Paraguay, entre el año 32-35, la guerra del Chaco. Y según testimonios que dejó Vicente Rivarola, que era el embajador paraguayo en la Argentina, que dejó un par de tomos de memorias muy, muy ricas, menciona la participación de Perón en una operación, que no se llegó a hacer, de provocar un incidente armado antes de que comenzara el conflicto, como para adelantar la guerra. Eso lo dice Rivarola. ¿Con qué propósito? Argentina se benefició mucho con la guerra. Argentina, si bien era neutral, Isabel Alamas consiguió el premio Nobel de la Paz en el 37, fue descarada la ayuda argentina al Paraguay. Hay alimentos, ropa, armamentos, hay casos muy, muy burdos. Llegó un momento de que era tanto el armamento que se le vendía, que en un momento llega un cargamento de bombas de Francia, y dicen, bueno, paren muchachos, no, basta, devolvamos esto. Entonces el cargamento vuelve a Francia, cuando en Francia lo desembala la caja, adentro había piedras. O sea que las municiones habían llegado a su lugar de destino. Argentina, por su papel, era otra Argentina. Era un país muy importante, era árbitro en la zona. Insisto, Isabel Alamas obtuvo el premio Nobel de la Paz por la medición. Pero lo insólito es que este grupo, del cual participaba Perón, según cuenta Adrián Piñatelli, intervino, digamos, más allá de la frontera argentina, para provocar que Bolivia invadiera Argentina, digamos, y de algún modo Argentina se involucrara con las armas, digamos. O sea, hubo ahí una operación por lo menos sospechosa. Hubo una operación sospechosa y hay otro caso que también no fue demidamente estudiado, que fue Argentina promovió la secesión de Santa Cruz de la Sierra, que es el departamento boliviano más rico que tiene el país, para armar un Estado independiente y que sea un Estado títere y tapón contra las intenciones imperialistas de Brasil. Claro, como decís, otra Argentina, ¿no? Era otra Argentina con un poder militar importante. Ambiciones, necesidad de espacio geográfico. Tal cual. Y cuando, volviendo al núcleo de tu libro, ¿cuándo Perón va de agregado militar a Santiago de Chile? ¿Él va con su esposa? Él va con su primera esposa, Aurelia Tizón. Se había casado en septiembre de 1929. Aurelia tenía 20 años y Perón 33. ¿Tenía algún rol, además de ser la esposa de Perón? Aurelia fallece de la misma enfermedad que Evita. Y ya cuando estaba en Chile, ya se empezó a evidenciar algunos síntomas de su enfermedad. Y por esa causa hizo algunos viajes a Buenos Aires. Y en esos viajes llevaba documentación que Perón le daba. O sea, lo ayudaba. Lo ayudaba, hasta le había puesto el apodo de Ana. Tenía como un nombre clave la esposa también. ¿Y en aquel momento Perón tenía alguna ambición política? ¿O se limitaba a cumplir las órdenes en este caso? Perón, cuando llegó allá, enseguida sobresalió. Se ganó a los militares, se ganó al presidente, Alessandri Palma. Enseguida se hizo muy popular en el barrio donde vivía. Hasta armó un gimnasio para los chicos que estaban en la calle. Enseguida Perón se hizo notar. En las fiestas patrias, Perón era asignado como el orador que representaba a todos los agregados militares. Él, como era algo innato en él. Ser líder, destacarse, enseguida sobresalir. Incluso, si no recuerdo mal, hay algún comentario ahí en Chile de que era un militar que iba a tener un protagonismo político. Sí, le veía un futuro. Le veía un futuro político. Le veía un futuro. Y él cuando vuelve en el año 53, él recién vuelve a Chile en el año 53, ya como presidente, evidentemente, vuelve en circunstancias muy distintas. Ya Perón tenía la idea como de exportar el peronismo a Chile. Tenía un candidato. Tenía un candidato también, sí, sí, sí. Lo ayudó a ganar las elecciones, el presidente Ibañez. Claro. Ibañez necesitó mucho de Perón. Necesitaba mucho de Perón. Del tema este, del espionaje, no se habló para nada. Los únicos que quedaron resentidos fueron los militares chilenos, que nunca lo olvidaron el caso. Claro. La participación de Perón. De hecho, la información sigue estando allá, pero acá no hay información. Acá el sumario que se le hizo a Lonardi desapareció. Y a Perón no se le hizo, obviamente, ningún... Y Perón lo mandaron a Europa. Cuando enviudo, Perón lo mandan a Europa para que sea testigo del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hasta le dieron a elegir el país y él eligió Italia. Bueno, ¿y eso tuvo alguna influencia después en el peronismo? Él tuvo influencia porque, bueno, él vio a Mussolini. Según él, estuvo en la plaza cuando Mussolini declara la guerra a los aliados. No sé. No hay testigos. Lo dice él. Pero bueno, esto es para otro programa, pero los orígenes del peronismo hay que verlos para... En esos años. Hay que verlos en esos años. Hay otro libro que todavía no leí, pero que hace poco llegó a mis manos. Te agradezco mucho. Que es un libro sobre un personaje muy poco investigado, muy poco estudiado en la Argentina, que es Ricardo Balvin. En fin, sería buenísimo que ese libro se reeditara. ¿Cómo se llama el libro? Balvin es el presidente postergado y está agotado. Claro, está súper recontra agotado. Es del Centro Editorial de América Latina. Tengo el privilegio de tener ese libro. Tenés como un incunable, algo así. Tengo un incunable. Tengo un incunable que no merezco realmente. Te agradezco mucho porque me hayas dado ese libro. Pero, bueno, estoy investigando justamente el peronismo, digamos, la primera y segunda presidencia de Perón y la figura de Balvin es clave en ese momento. Así que, bueno, evidentemente Adrián Piñatelli siempre se dedica a estos temas poco explorados, efectivamente. Bueno, muchas gracias Adrián por haber estado con nosotros. Nosotros volvemos el viernes a las 11 acá en InfoAE TV. Gracias.